Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso punto al aire Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Bendito el reloj Bendito el reloj oh my goodness it's at the 10, right? I don't know you've done this, I have it oh my god oh my god oh my god I love you oh my god hi everyone big girls oh my god 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 bendita la luz de tu mirada bendita la luz bendita la luz de tu mirada oh gloria divina de esta suerte del buen día de encontrarte justo ahí en medio del camino gloria al cielo de encontrarte ahora llevarte mi soledad y coincidir en mi destino en el mismo destino bendita la luz bendita la luz bendita la luz de tu mirada 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 oh 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 bendita la luz de tu mirada Bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita del mar Bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita del mar Bendito el reloj y bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita del mar